En primer lugar, que es bueno que el radioescucha y televidente de Exitosa tenga claramente que lo que está haciendo el gobierno o el Congreso es una suerte de estafa. Muy bien, hablando sobre el tema, vamos a revisar el punto de vista técnico de nuestro invitado, Carlos Adrián Zen, que es economista, el cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. ¿Cómo está, señor Adrián Zen? Buenas noches, bienvenido a Exitosa, gracias por su tiempo. Buenas noches, soy Carlos Adrián Zen. Si a usted le parece, me gustaría decirle una afiliación. Soy decano de la Facultad de Economía de la UPC. Muchas gracias por eso, porque eso le va a dar más peso a su opinión y sobre todo a lo que ha dicho mucha población. La pregunta que hemos planteado es sobre el séptimo retiro de las AFP y en su mayoría la gente está de acuerdo porque necesita sacar ese presupuesto para reactivarse económicamente. Sin embargo, Julio Velarde, presidente del BCR, no está de acuerdo porque ha dicho que ninguna sociedad va a permitir que su gente anciana esté sin ingresos. ¿Cuál es su opinión técnica? En primer lugar, que es bueno que el radio escucha y televidente de Exitosa tenga claramente que lo que está haciendo el gobierno o el Congreso es una suerte de estafa, porque está utilizando los ahorros para la jubilación de muchos compatriotas como un subsidio directo frente a una situación de pobreza o de mayor pobreza. Técnicamente es una barbaridad lo que hace el Congreso. Es una barbaridad muy popular. Usualmente las barbaridades son populares, pero la gente debe saber que los anteriores retiros han dejado a muchísima gente, a millones, sin jubilación. Y eso es una vergüenza del Congreso Nacional. Y yo quiero plantearle un caso. Justo nos llama un oyente y me dice, tengo 30 años trabajando para una empresa y ya he cotizado cuánto sería mi pensión cuando yo me jubile en 5 años y sería de 180 soles. Me pregunta si él puede subsistir cada mes con 180 soles, porque lo que él ha acumulado es cerca de 70 mil soles. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que pasa en esos casos es que cuando se cree el sistema, se asume que después se van a avanzar con una serie de reformas que habrían causado que los ingresos y las productividades de los trabajadores, digamos, masivamente cambian. Pero no se hicieron las reformas. Solamente se le obligó a la gente a descontar parte de su sueldo en un fondo que solo podría recibir después de acumular intereses y al final de su vida laboral. Luego vino la bendita pandemia o maldita pandemia y se utilizó como subsidio. En lugar de ayudar a la gente con subsidio directo para que pase ese mal momento, se les entregó su propia jubilación. Y la gente con mucha urgencia aceptó esta barbaridad. Lo que dijo el presidente del Banco Central es sensato. Sin embargo, hay que reconocer que en países como el nuestro, usualmente se deja llegar a la gente a la vejez sin ningún respaldo, incluso morir en las calles. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en los días del Fondo Estatal, que era el Instituto Peruano de Seguridad Social, y muchos otros fondos que administra el Estado, y al final la gente llegó a la vejez y murió sin un centavo, o cargando a su familia. Pero cobrar 100 soles mensuales, 180 soles mensuales, ¿no es lo mismo? No. Fíjese, un paquete jubilatorio es un producto. Si usted ahorra mucho, tiene una buena jubilación. Y si usted tiene ingresos de subsistencia, lo que pasa con el grueso de nuestra fuerza laboral, es decir, que lo que le ingresa apenas le alcanza para consumir, no puede ahorrar. Por eso la reforma previsional no funciona, ni privada, ni estatal, sin que haya mayores productividades. Pero lamentablemente, el Perú hace un buen tiempo abandonó reformas de mercado, trabó inversiones, y hoy día mucha gente se ha quedado con jubilaciones a medias que dan, ya no jubilaciones, sino réditos tírricos como los que usted escribe, demasiado pequeños. Pero eso no da pie a que el gobierno, en lugar de ayudar a la gente en momentos difíciles, con sus fideos directos, en lugar de armar tanta burocracia, agarra la jubilación de la gente y todavía generosamente le regala su propia plata. Eso, señorita periodista, es una barbaridad. Lo que propone el ministro de Economía, Alex Contreras, porque él en un principio no estaba de acuerdo. Ahora parece que ha recalculado, tiene otro punto de vista, y es que se le ofrezca, se le otorgue ese séptimo retiro a las personas vulnerables o a los que no estén trabajando, a los que necesiten ese dinero urgentemente y no al que está en planilla y puede seguir reactivando económicamente. ¿Qué persona de a bien va a oponerse en la tarea de ayudar a quien lo necesita? Pero el señor ministro sabe que para eso no están las jubilaciones ni los ahorros previsionales. Para eso está un buen manejo económico que aplique subsidios directos y deje de gastar en tanta frivolidad y en tantas bonificaciones especiales y en tantos ministerios aristocráticos en San Isidro, que son barbaridades económicas. Bueno, lo que la gente... O sea, hay plata para ayudar a la gente, pero se engaña a la gente porque se le da una ayuda con su propia plata, con su propia jubilación. Bueno, la objeción seguramente de los oyentes, y podría incluirme en ello, es no sería mejor que yo pueda sacar, aunque sea un dinero, para yo emprender en mi negocio o en el futuro de mis hijos, de repente ya que estamos a puertas de diciembre. Y otra pregunta más. Algunos de sus colegas dicen, bueno, es bueno, es positivo de que haya dinero en el mercado y así la economía puede acelerarse, ¿no? La gente puede consumir, como lo que podría pasar con las AFP y lo que va a pasar con los fonavistas a fin de mes, en diciembre. Sus colegas, los que dicen que es bueno que se descapitalice el sistema previsional, que se reduzcan los créditos de largo plazo, destruyendo muchísimos empleos, pero que en cambio la gente va a poder gastar en lo que quiera su plata. Un momento, a todos se nos sacó de las planillas para que solo cuando nos jubilemos uno pueda acceder a esa plata. Si se quiebra esa regla, usted no solamente daña al que retira su plata, porque lo que no le cuentan, señorita periodista, es que para que usted tenga esa plata, tiene que vender instrumentos financieros regalados y alguien haga plata comprando barato, lo que hoy tenía un valor más alto. Por lo tanto, eso es una barbaridad por todo ángulo. Adicionalmente, esa liquidez es liquidez directa a la vena y hace que el pueblo peruano hace pocos días tenga, por ejemplo, por mayor una inflación de 20%, que gracias a Dios ha bajado a 6% en la actualidad, pero igual, quien paga esa inflación es la gente más pobre de este país. No. Si el gobierno quisiera ayudar a la gente, se dan subsidios indirectos. Si hubiera estado preocupado por que las jubilaciones sean pequeñas, hubiera tomado las acciones de reforma que hubieran a su vez permitido lentamente, como todo bueno, que la gente tenga mayores ingresos. Pero nada de esto se ha hecho y ahora se ponen magníficos desde el Congreso a regalar plata ajena. Y eso es una vergüenza, señorita periodista. Permítame discrepar con usted. Bueno, y es por eso que lo hemos invitado, para poner en la palestra su punto de vista técnico. Le agradecemos por su tiempo y nos queda claro cuál es su opinión. Un honor para mí poder servir a la gente. Muchas gracias. Buenas noches. Carlos Adrancen, economista. Bueno, lo hemos escuchado. Ya la gente sacará sus propias conclusiones y lo que buscamos es que cada uno pueda reflexionar. Gracias.